Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Una palomita que alegre y cantamar, a un llango momento de felicidad, no te preocupes tomar mi corazón, sí, tú serás la dueña de mi dulce amor. Dime si me quieres, no me hagas llorar, dime si me amas, no me hagas sufrir Corazón de piedra, debes de querer, hace mucho tiempo me haces esperar Dale, 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 dale por el Perú Arriba y alza, arriba y alza, alza corazón